25 de marzo del 2024 Primera lectura Del libro de Isaías Mirada a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco, He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones, No gritará, no clamará, no goceará por las calles, La caña cascada no la quebrará, La mecha vacilante no la apagará, Manifestará la justicia con verdad, No vacilará ni se quebrará, Hasta implantar la justicia en el país, En su ley, espera las islas, Esto dice el Señor Dios, Que crea y despliega los cielos, Consolidó la tierra con su vegetación, Da el respiro al pueblo que la habita, Y el aliento a quienes caminan por ella, Yo el Señor, te he llamado en mi justicia, Te cogí de la mano, Te formé e hice de ti alianza de un pueblo, Y luz de las naciones, Para que abran los ojos de los ciegos, Saques a los cautivos de la cárcel, De la prisión a los que habitan en las tinieblas, Palabra de Dios, Salmo responsorial, El Señor es mi luz y mi salvación, El Señor es mi luz y mi salvación, ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación, Cuando me asalten los malvados, Para devorar mi carne, Ellos, enemigos y adversarios, Tropiezan y caen, El Señor es mi luz y mi salvación, Si un ejército acampa contra mí, Mi corazón no tiembla, Si me declaran la guerra, Me siento tranquilo, El Señor es mi luz y mi salvación, Espero gozar de la dicha del Señor, En el país de la vida, Esperen al Señor, Sé valiente, Ten ánimo, Esperen al Señor, El Señor es mi luz y mi salvación, Evangelio, Del Santo Evangelio según San Juan, Seis días antes de la Pascua, Fue Jesús a Betania, Donde vivía Lázaro, A quien había resucitado de entre los muertos, Ahí le ofrecieron una cena, Marta servía, Y Lázaro, Era uno de los que estaban con él en la mesa, María, Tomó una libra de perfume de nardo, Auténtico y costoso, Le ungió a Jesús los pies, Y se los enjuagó con su cabellera, Y la casa se llenó de la fragancia del perfume, Judas Iscariote, Uno de sus discípulos, El que lo iba a entregar, Dice, ¿Por qué no se ha vendido el perfume, Por trescientos denarios, Para dárselo a los pobres? Esto lo dijo, No porque le importasen los pobres, Sino porque era un ladrón, Y como tenía la bolsa, Se llevaba de lo que iba echando, Jesús dijo, Déjala, Lo tenía guardado para el día de mi sepultura, Porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, Pero a mí no siempre me vas a tener, Una muchedumbre de judíos, Se enteró de que estaba ahí, Y no fueron no solo por Jesús, Sino también para ver a Lázaro, Al que había resucitado de entre los muertos, Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, Porque a muchos judíos, Porque a muchos judíos, por su causa, Se les iban, Y creían en Jesús, Palabra del Señor, Ungió los pies de Jesús, Y los secó con sus cabellos, Quizá el texto griego, No esté muy bien conservado, Algunos exegetas, Piensan que Jesús, No dijo que siquiera ser ungido, Para su futura sepultura, Sino que expresó su deseo, De conservar ese aceite, Para su sepultura, Aunque esta diferencia de lectura, No es importante, Es más interesante entender, Por qué embalsamaban los cuerpos, Los egipcios, Eran especialistas en ello, Y aún hoy en día, Se conservan bien los cuerpos, De algunos faraones, Los embalsamientos, Eran una ilusión de inmortalidad, ¿Cómo podía la muerte, Corromper a los faraones, A los que se tribunaba, Un culto divino, Las distintas fases de embalsamiento, Y de sepultura, Eran muy largas y costosas, Y la gente sencilla, Tenía que conformarse, Con unos simples, Unguentos perfumados, Con el objeto de atenuar el olor, De los cuerpos en descomposición, El cuidado del cuerpo, De los muertos, Revela lo profundamente, Que está enraizado en nosotros, El deseo de inmortalidad, Para la Biblia, La muerte no es natural, Aunque parezca una ley natural, El hombre, Persona e imagen de Dios, Sabe que las leyes de la naturaleza, No pueden vencerla, El signo de esta mujer, Ungiendo a los pies de Jesús, Augura que Él no partirá para siempre, Su despedida de este mundo, No es un adiós, Sino un hasta luego, Tal y como solemos decirle, A la familia, Que ha perdido a un ser querido, Pretendiendo con ello, Atenuar su dolor, Y consolarla, En el caso de Jesús, No se trata de un consuelo, Su muerte no fue más, Que el culmen del plan de Dios, Trazado para la salvación, De la humanidad, Pues Jesús, Está vivo,